21 de mayo de 1991, Universidad de Chicago, Divinity School. Es una mañana primaveral en la que ha dado comienzo la venta anual de libros de la facultad. Joan Petru Culiano, discípulo del renombrado historiador de las religiones Mircea Eliade, termina su clase de Fundamentos de la Religión Comparada con la siguiente frase. Quien encuentre la interpretación de los manuscritos de Nag Hammadi no experimentará la muerte. Tras estas palabras, Culiano se dirige a visitar la venta de libros que suele celebrarse cada año por estas fechas en el Swift Hall. Al marcharse, se encamina a la cafetería anexa. Conversa con algunos estudiantes y sube al tercer piso, donde se encuentra su despacho. Acto seguido, decide ir al baño. Al fondo del corredor, en su oficina, una de sus secretarias escucha un estallido seco y le pregunta a sus compañeras. ¿Oyeron eso? A lo que una de ellas contesta. ¿Es el escape de un coche? No, sonó como un petardo, pero más alto. Unos segundos antes, Culiano ha abierto una de las letrinas individuales y se ha sentado en el retrete. En la letrina contigua, un individuo se encarama sobre la pared que les separa y dispara en la cabeza al profesor, matándolo al instante. 21 de noviembre de 1984, 6 años y medio antes. Joan Petro Culiano publica su obra, Eros y magia en el renacimiento, en la que presenta una tesis que llevaba desarrollando desde hacía 14 años. Con gran acierto, en el prólogo señala la coincidencia de la primera edición de su libro con el año que da título al famoso libro de George Orwell. Entre las tesis incluidas en el libro, postula que las actuales técnicas de control mental, materializadas en forma de publicidad, propaganda política o manipulación de las masas, provienen de una fuente inesperada. La magia de la antigüedad tardía, cuyo origen se encuentra en la Grecia de Empédocles y Platón. Culiano nos desvela aquí la existencia de un sistema mágico-herético que mezcla la filosofía clásica griega con el pensamiento cátaro, los trovadores medievales, el sufismo islámico y el neoplatonismo, los cuales desembocaron en un conjunto de prácticas de magia erótica en el renacimiento italiano, germen a su vez del psicoanálisis y las posteriores técnicas de control mental de la era moderna. En su libro, Culiano confecciona una completa antología de la magia occidental, descubriendo así el gran truco que se esconde tras el control de los individuos y las masas, descorriendo las cortinas para mostrarnos los engranajes del demiurgo y que comprendamos así, cómo, por medio del manejo del deseo, es posible modificar nuestro comportamiento a voluntad. Pero, ¿podría ser un libro académico sobre magia renacentista suficiente provocación para causar su muerte? En el libro, Eros, magia y la muerte del profesor Culiano, Ted Anton desgrana todas las posibles teorías alrededor de su muerte, destacando por encima de todas ellas el asesinato político, dada su intensa actividad periodística y literaria contra el régimen que asoló su país natal durante más de un cuarto de siglo. En efecto, Culiano se contó entre los primeros intelectuales en denunciar que la revuelta de Timisoara, que desembocó en la caída de Nicolae Ceaușescu, fue apropiada por fuerzas gubernamentales que la utilizaron para sus propios fines políticos. El asesinato de Culiano Aunque nunca conoceremos con certeza las razones y los autores del asesinato de Culiano, ya sea por casualidad o por suerte, hace pocos días hemos sido testigos directos de la continuación de esta historia, descubriendo una segunda parte que nos ha fascinado. Volvamos al día del asesinato del profesor Culiano. Según Ted Anton, en el libro antes mencionado, la última llamada telefónica que se conoce del profesor fue a un número de Colombia. Aquí, más o menos, termina la historia oficial, momento en el que, por arte de magia, entramos nosotros. Hace algunas semanas, con la idea de preparar un guión para un documental sobre la influencia de la magia en la publicidad, me encontraba en mi estudio leyendo el libro de Culiano. Al terminarlo, me puse a investigar sobre la obra del profesor, la cual, a pesar de su inmensa talla, ha caído en un extraño e inmerecido olvido. Buceando en la página de ensayos académicos, academia.edu, encontré un ensayo que me llamó la atención. Se titulaba The Hounds of Actaeon, y en su prólogo prometía ser una actualización de las tesis de Culiano, extendiendo su teoría hasta la era posterior a la muerte del profesor, e involucrándose en otros campos más modernos como la cibernética, la manipulación de masas en la política, la guerra mediática e internet como el arma definitiva de control, hasta llegar a las actuales campañas de desinformación de Donald Trump y Vladimir Putin. Excitado por tal descubrimiento, decido ponerme en contacto con su autor, un tal Mauricio Loza, del que se conoce un ensayo de crítica contra el transhumanismo y una traducción inédita de la titánica trilogía Illuminatus, de Robert Anton Wilson y Robert Shee. Le pongo en conocimiento de que estoy trabajando en un documental sobre el tema y que me interesaría mucho leer su libro. Al cabo de unos días, Mauricio me responde, enviándome con gran amabilidad una copia inédita del libro en castellano, un voluminoso ejemplar de casi 600 páginas. Mientras leo el ensayo con avidez, Mauricio y yo comenzamos a intercambiar simultáneamente emails en los que hablamos más en profundidad del asunto. En ellos, descubro un primer dato que me da que pensar. Mauricio es colombiano. Inmediatamente viene a mi cabeza la última llamada del profesor Culianu a Colombia. ¿Tendrían alguna relación? ¿Sería una simple sincronicidad junguiana? ¿Pueden acaso mezclarse los términos Jung y simple en una misma frase? No puedo evitar pensar en la bonita conexión poética entre el final de uno y el principio de otro. Una sincronía que me hizo pensar que estaba en el buen camino, algo que confirmé al terminar su libro. Puedo afirmar que The Hounds of Actaeon es una digna continuación de la obra de Joan Petru Culianu. Por este motivo, le propuse ser el mentor y consejero de este documental, a lo que él accedió sin dudar un segundo, algo por lo que no puedo estarle más agradecido. The Hounds of Actaeon es una completa antología sobre la magia occidental y su enorme impacto en nuestro tiempo. En ella, Mauricio hace suyas las tesis de Culianu y las continúa con una erudición al alcance de pocos. Retoma la teoría que el profesor rumano hizo sobre la influencia de la magia del renacimiento en la era moderna y la amplía, deteniéndose de un modo sagaz en los autores que han sido continuadores de la magia erótica y su eficaz método de control sobre individuos y grupos humanos. Desde Giordano Bruno y Anton Mesmer hasta Gustave Le Bon deteniéndose en Sigmund Freud y Wilhelm Reitz, Guy Debord y la psicogeografía, Eduard Bernays y la publicidad, y Norbert Wiener y la cibernética. Pero el libro no termina ahí, sino que se adentra en la era de Internet, desglosando con una gran sagacidad cómo la red ha sido el último sustrato donde habita la magia y, por tanto, donde somos manipulados nuevamente, por mediación de eros, o lo que es lo mismo, del deseo. El libro fue publicado en inglés por la editorial Académica Press en junio de 2020. Su versión en castellano, inédita hasta ahora, está terminada. Podéis echar un vistazo a la introducción y al preludio del libro en la dirección que indicamos en la descripción del vídeo. Desde que leí The Hounds of Actaion, sentí el imperativo de divulgar esta singular obra. Mi motivación para hacer este documental responde a una urgencia y un entusiasmo sin precedentes. Debido a su importancia para nuestro momento histórico, ambos creemos necesario que esta tesis sea llevada al formato documental para llegar así al gran público. Si sois simpatizantes de la corriente hermética, de cualquier variante de la magia o de la filosofía oculta en general, os apasionará este libro, así como el documental que haremos en su estela. Lo titularemos, Eros desencadenado, la relación entre la magia erótica y la manipulación mental. Dada la envergadura que éste está tomando, creemos que tardará algunos meses en salir a la luz, pero, para haceros la espera más amena, iremos publicando actualizaciones mensuales en las que iréis conociendo algunas de las claves que lo compondrán. Gracias a todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!